Señores y señores, estamos con Leandro Scorolli, vencedor en su primer partido del Master de Sexta. Acaba de superar a Tomer Abner por un doble 6-3. Bueno, Leandro, felicitaciones. Contanos cómo fue el partido. Fue mucho calor al principio. Ahora bajó un poco el sol. Recuperamos energía, pero... Acá que bien. Mi primer partido, victoria. Doble 6-3. Pero igual el resultado no dice nada, porque bueno, todos los ven luchados. Aparente iguales, así que bueno, bien, contento. Desde afuera se te vio sólido. Creo que a Tomer se le hizo muy pesado el partido por momentos por la exigencia y la intensidad de tu propio juego. ¿Cuál consideras que fue la clave en ese sentido? Yo trato de pegarle siempre golpes distintos. A veces me sale, a veces no, pero hacer correr al rival, sumado al calor, eso ayuda a que se canse el otro. Pero bueno, yo también me canso. Así que creo que ahí más o menos. Si me sale, va bien. Muy bien, felicidades y a ver cómo sigue esto, Leandro. Muchas gracias.